Prefiero eso y no estar tapándome con un powerpoint. Por eso sugiero, esto es interesante y es muy bueno, abrir cámaras, mostrarse, ser uno, ser genuino y abrir cámaras y poder estar en contacto directo. Ya les explicaré por qué hablamos de gestión por confianza. Primero pensar en lo que nos trae la pandemia. La pandemia, si bien es una crisis porque realmente ha tenido y sigue teniendo víctimas y víctimas importantes a nivel mundial en cuanto a cantidad, también es una oportunidad. Es una oportunidad de empezar a ver cosas diferentes, a hacer cosas diferentes, cosas distintas a las que veníamos haciendo. Esta pandemia nos impulsa a hacer cosas que nunca hicimos. Por ejemplo, el distanciamiento social, el no poder reunirse en forma presencial, el tener que llevar adelante el teletrabajo en formas no habituales. Porque realmente hoy el teletrabajo está con toda la familia dentro del hogar, compartiendo espacios, compartiendo tecnología, equipamiento, y se hace más dificultoso, aparte que no está regulada la forma de llevar adelante el home working o el teletrabajo. Pero creo que esto requiere y nos va a atraer y nos va a impulsar a cambios más profundos. Cambios más profundos que necesitamos llevar adelante en las organizaciones como, en primer lugar, estar aceptando una nueva realidad. Esto es lo primero. Decir que esta pandemia nos va a traer una realidad diferente, nos genera una incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser, pero realmente nos posiciona en algo distinto a lo que estábamos acostumbrados o teníamos pre-pandemia. ¿Qué significa esto? Que mucha gente y muchas organizaciones están casi paralizados esperando que esto pase para volver a la normalidad. Esa normalidad que teníamos antes no va a volver. Vamos a tener otra normalidad diferente. Esta normalidad diferente nos va a impulsar a esta necesidad de aprender, desaprender y reaprender diferentes cosas. Esto requiere un nivel actitudinal predispuesto al aprendizaje. Y no todos estamos predispuntualmente al aprendizaje, porque el verdadero aprendizaje, el aprendizaje genera cambio. Nosotros, como todas las organizaciones también, vivimos en muchas tareas, en muchas cosas de las que hacemos a través de la inconsciencia, del inconsciente. Nosotros tenemos hábitos y rutinas que nos son útiles y que nos permiten fluir en la vida en una forma más tranquila, más normal. Tenemos que empezar justamente a revisar esas rutinas útiles que no eran útiles antes y que ahora no lo van a acertar. Entonces necesitamos entrar en ese círculo virtuoso de aprender, desaprender, que es lo más difícil, y reaprender. Las escuelas de negocio hoy que entrenan y capacitan a ejecutivos y a mandos medios, deberían estar enseñando la manera de desaprender. De desaprender aquellas cosas que veníamos haciendo con tanta facilidad y que hoy no nos van a servir, para tener que reaprender. Ese círculo virtuoso requiere de una condición, de una competencia, de una viabilidad, que justamente no abunda ni en la sociedad ni en las organizaciones, que es la humildad. El reconocerse ignorante frente a un determinado dominio me permite abrirme a nuevos aprendizajes. Eso es uno de los puntos principales. Aceptar que vamos a tener una realidad distinta, que necesitamos abrir a aprendizajes de nuevas cosas y empezar a cambiar ciertos hábitos de la cultura tradicional de las organizaciones, dándole paso a una gestión por confianza y compromiso y empezar a abandonar una forma de operar desde el miedo y desde el supercontrol o un permiso. Les pido, si tienen alguna duda o quieren consultar algo, lo podemos hacer. La idea es que en esta charla pueda haber un ida y vuelta, alguien que se le ocurra algo o alguien que se detiene en una determinada tabla y la podemos profundizar un poco más. Quiero pasar, más allá de la pandemia, a contarles de qué se trata y por qué la gestión por confianza. Yo estoy en organizaciones hace aproximadamente unos 34 o 35 años. Desde la década del 80, que vengo viviendo diferentes tipos de gestión en las organizaciones. Desde mediados de la década del 80, estábamos de círculos de calidad, el doctor Deming, traídos desde el Capón. Hemos pasado en la década del 90 a certificar normas de calidad, de normas internacionales, asegurando un determinado proceso productivo, todo eso se dio el boom, si bien hoy están presentes todavía, si actualizadas, el boom se dio en la década de los 90. Después pasamos a gestión por objetivo, gestión por resultado, gestión por proceso, gestión por proyectos, gestión del talento, gestión de la innovación. Pero nunca en las organizaciones, a mí me hablaron de confianza, de gestión por confianza, de liderazgo por confianza o de dirección por confianza. Y cuando empecé a estudiar coaching hace unos años, empecé a estudiar coaching ontológico con diseño organizacional, una master coach me habló en el diseño organizacional de confianza. Digo, ¿cómo puede ser que en tantos años, viviendo en las organizaciones, este concepto de confianza no está ni trabajado ni arraigado en las organizaciones? ¿Será porque, será una obviedad? ¿Será obvio que un grupo de gente, un equipo de gente, se reúne 8, 9, 10, 11 horas en una organización y comparten una visión compartida, objetivos comunes, y ya se da por decantado? ¿Ya es obvio que existe un determinado nivel de confianza como base para desarrollar todo esto? Y la verdad que no. Si uno analiza a las organizaciones, ese nivel de confianza no está dado en las organizaciones para poder, por ejemplo, gestionar bien talentos. Últimamente se está hablando mucho de gestionar talentos. ¿Ustedes creen que se puede gestionar talentos sin gestionar confianza? Hoy el liderazgo en una organización tiene que tener una competencia o una habilidad que permita desarrollar un contexto de confianza y ese contexto de confianza permitir que haya un desarrollo de la autoconfianza de cada uno de los trabajadores que integran ese equipo de trabajo. Es la base. Esto no se trabaja en las organizaciones. Y a medida que uno va creciendo en la estructura de la organización, va viendo que cada vez hay menos confianza. ¿Por qué? Porque hay cosas más puestas en juego. Hay mucho más que perder. Y realmente esa confianza no está ahí. Tenemos que aprovechar esta circunstancia, esta pandemia, este cambio, para empezar a hacer cambios radicales en las culturas de la organización. Y empezar a desarrollar más el nivel de confianza. Ahora, vamos a contextualizar confianza antes que les comente cómo es la propuesta que yo les traigo. La contextualización de confianza es... No hablamos de confianza ciega. O sea, la confianza ciega no existe. La confianza ciega es una estupidez. No es tal. Estamos hablando de una confianza inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por supuesto, que la metodología, el método que se propone, no es que se deje de lado el control. No, control necesitamos siempre. Cuando uno tiene que delegar ciertas responsabilidades, cierto nivel de autoridad, necesita, por supuesto, ejercer un determinado control. Pero sí se está en contra del hipercontrol. Y el hipercontrol genera aún mayor desconfianza. Y esa mayor desconfianza hace que las empresas tengan que establecer más niveles de control. Las organizaciones gastan mucho dinero en sectores enteros dedicados al control de otros sectores que hacen. Entonces, cuando yo empecé a conocer esto de la confianza, empecé a revisar algunos autores y algunos investigadores del tema. Y apareció José María Gazaya, es un español, que creó este modelo por competencias basado en la confianza. Que es el que yo les voy a comentar en un ratito. También leí, por ejemplo, un autor, Francis Fukuyama, es un economista sociólogo, político norteamericano, de descendencia japonesa, que dice algo curioso en un libro que escribió hace más de 20 años. Se llama el libro Trust, que es confianza. Él dice que el futuro de los países estará directamente relacionado con el nivel de confianza entre unos ciudadanos con otros. ¿Y por qué esto? Porque esto lo que va a permitir o lo que permite es a mayor nivel de confianza disminuir los costos de transición de todas aquellas cosas que hacemos. Entonces, ya también es un factor económico a tener en cuenta la confianza. Esto también lo tienen que empezar a ver las empresas para decir, ah, si yo tengo la capacidad de crear un mayor nivel de confianza, puedo reducir cierto nivel de costos de transacción. Nunca un contrato va a reemplazar a la confianza si la confianza puede reemplazar a un contrato. Nosotros vemos que hay mucha burocracia, es decir, participación de abogados, de escribano, de legalizaciones, de certificación de firma, de documentación, de burocracia, todo eso es costo. Costo operativo de cada una de las transacciones que llevamos. Que se pueden reducir llegando a la sociedad y a las organizaciones a un mayor nivel de confianza. Antes, nuestros abuelos, nuestros padres, sellaban contratos con una mano y una mirada cara a cara y cumplían con esa palabra empeñada. Esto lo hemos perdido, lo ha perdido la sociedad. Hay un estudio realizado de las Naciones Unidas donde determinaron algunas regiones, midieron el nivel de confianza entre los ciudadanos y los países que más alto nivel de confianza tienen serán en el norte de Europa. Y lamentablemente, en el otro extremo, los países que menos confianza hay entre los ciudadanos es en Sudamérica. Nos incluye. Estamos en un 2.7, 2.8 de nivel de confianza, cuando en países del norte de Europa están en 7.8, 8 puntos de nivel de confianza. Entonces, lo que este método propone, y ahora voy a entrar de lleno al método, es reemplazar, ir reemplazando la gestión que generalmente las organizaciones llevan adelante a través del hipercontrol y del miedo, a pasar a una gestión por confianza y compromiso. Compromiso, como el concepto ontológico del coaching, es compromiso no por obligación, sino un compromiso por elección. Yo elijo comprometerme, porque se dan las bases que yo pretendo para poder comprometerme con ese proyecto, con esa idea. ¿Se entiende esto? ¿Cómo venimos? ¿Se escucha bien? Bien, Barra. Sí, sí, gracias. Barra. Entremos entonces en el tema de la confianza. La confianza tiene dos premisas. La primera premisa es muy, muy clarita. No podemos inspirar confianzas en otros si nosotros no confiamos en ellos. A mí muchas veces me llaman de algunas organizaciones, o gerentes generales, o directores, diciéndome, Claudio, ¿cómo puedo hacer para que mi equipo gerencial o mi equipo de jefes confíe más en mí? Y yo le pregunto, ¿y usted confía en ellos? Y bueno, a veces, dada la circunstancia, bueno, ahí está. Ahí hay que empezar. Para que alguien pueda confiar en nosotros, lo primero que tenemos que hacernos es confiar en ellos y mostrárselo. Eso no me va a garantizar que me confíen más en mí, pero sí abre la posibilidad para que ellos sucedan. Ese es el primer punto. Y la segunda premisa es, la vamos a decir de todo. A ver, ¿a quién de ustedes, me gustaría que levanten la mano, ¿a quién de ustedes le gusta inspirar confianza en otros? A todos. A todos nos gusta inspirar confianza en otros. Ahora, si hacemos una evaluación rápida, si una encuesta de emergencia, decirle, vamos a valorar su autoconfianza. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes tiene un nivel de autoconfianza 9-10? Levante la mano quien tiene confianza 9-10. ¿Quién tiene confianza 7-8? ¿5-6? ¿Menos de 5? Hay algunos que ni se atreven a levantar la mano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar nuestro nivel de autoconfianza. Imagínense que si nosotros tenemos bajo nivel de autoconfianza, las demás personas que interactúan con nosotros, ¿se dan cuenta? Lo perciben, lo detectan. Entonces, ¿cómo la persona puede confiar en mí y si se da cuenta que yo mismo no confío en mí? Entonces, tenemos que empezar por aquí. Tenemos que empezar a mejorar nuestra autoconfianza. Y para eso, yo les traigo hoy, que me gustaría que se lo guarden, que lo practiquen, porque esto es importante. Lo ideal de estas charlas es que cuando se terminan estas charlas y podamos interactuar entre todos, que se lleven dos o tres ideas de esto para poder practicarlos, entrenarlos y trabajarlos en el día a día. Porque esto no debería ser una suma más de nuevos conocimientos, sino realmente internalizarlos y llevarlos a la práctica, al día a día, a nuestro hacer. Cinco parámetros para mejorar nuestra autoconfianza. La primera, autoconcepto. El autoconcepto. Si esto fuese un taller, yo les pediría a ustedes que agarren un papel y un lápiz y escriban en una línea, en dos líneas, ¿qué pienso yo de mí? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona pa, 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 pa. ¿Qué nos decimos? Nosotros tenemos cada uno un modelo mental que se fue desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Y a su vez, ese modelo mental nos trae un audio una voz que permanentemente nos dicen quiénes somos. Eso que nos decimos, hay que empezar a autoconocerse. Es decir, lo que yo me digo me abre posibilidades, lo que yo me digo me abre puertas o me cierra puertas o me cierra posibilidades. Esto es fundamental. Es decir, ¿qué me digo yo de mí mismo? ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? ¿Qué no me salen las cosas? ¿Qué no sé? ¿Qué no soy inteligente? ¿Qué soy inteligente? Esto es fundamental. Y para esto se necesita uno autoconocer, empezar a meterse, a buscar soluciones adentro nuestro. Nosotros tenemos la costumbre de buscar todo hacia la afuera. No, hay muchas cosas que nosotros tenemos dentro que las podemos ir trabajando sin que cuando las conozcamos podamos tomar contacto con ellos. Segundo, ¿está claro el primero? Autoconcepto, revisemos qué nos decimos de nosotros mismos. Segundo, antes de pasar al segundo parámetro les voy a pedir en 30 segundos, un minuto si tienen papel y lápiz, que hagan un listado rápido de las 4 o 5 personas que ustedes más quieren en su vida. ¿Cuáles son las personas que ustedes más quieren en su vida? ¿4, 5, 6? Bien, también si esto fuese un taller lo aprovecharíamos y abriríamos los micrófonos y pediríamos que cada uno pudiese compartir el listado de ellos. Pero, por lo general, ¿qué sucede? O aparece en el primer renglón nuestra Santa Madre, que fue la que nos dio la vida, aparece nuestro padre, hay algunos que tienen sus hijos y llevan sus hijos al primer nivel o al segundo nivel, depende de cada uno. Al tercer nivel, generalmente, a la pareja, que a veces la mandamos a nivel 8 o 9, depende de las situaciones. Pero hay algo que sucede que es importantísimo. ¿Dónde se ponen ustedes? ¿Dónde están ustedes en ese listado? Hay gente que directamente no se pone. Hay gente que directamente se pone en número 6, en número 7. En eso nos han engañado toda la vida. Nos han dicho que el quererse es de egoístas, que el quererse es de egocéntricos y es mentira. Hay un mandato divino de esto que dice querer al prójimo como a quién, como a ti mismo y nos olvidamos de eso. Yo les propongo todas las mañanas levántense, mírense en el espejo fijamente y díganse, pongan su nombre por supuesto, es decir, Claudio, te amo. Ustedes pongan cada uno su nombre, ¿no? Le va a quedar mejor. ¿Ves en besitos? Quírense, hay gente que no sostiene la mirada frente al espejo, hay gente que se larga a llorar a mirarse frente al espejo. Tenemos que amarnos más, tenemos que amarnos más, porque, a ver, nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no podemos generar nuestra capacidad de amarnos, no tenemos capacidad para amar a otros. Esto es entonces, tenemos que empezar a tener más atención en nosotros. ¿Están de acuerdo con esto? Bien. Vayamos al tercer parámetro para ir trabajando, que es la autocrítica, autocrítica. Es decir, trato de salirme de mí, de salirme de mí, de dentro de mi subjetividad, lograr cierto nivel de objetividad que me permita verme y descubrir cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades de mejora, cuál es mi lado del ser, mi lado de luz y cuál es la parte de mi ego, la parte oscura de mí que yo tengo para mejorar. Esto nos da la posibilidad de descubrirnos y acá, otra vez, el factor del autoconocimiento es fundamental. Ustedes saben que para poder desarrollar la inteligencia emocional que de tanto se requiere hoy, uno de los primeros elementos claves es desarrollar el autoconocimiento, el conocerse más. Nosotros somos todos singulares. alguien me dice, no Claudio, yo soy normal, no, normal es algo que no existe, cada uno de nosotros tenemos ciertas singularidades que nos hacen disfrutar otro, somos distintos a vos, a vos y a vos y allá, porque tenemos una singularidad, tenemos talentos que tenemos que descubrir y sacar a la luz. Eso es lo que se requiere, mayor criticidad, autocrítico en observarnos desde dónde somos diferentes, qué es lo que me hace diferente a mí para poder ir desarrollándolo, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me hace sentir feliz, qué es lo que me motiva, qué es lo que me genera pasión, eso solo lo podemos descubrir en el momento, en el presente, cuando se da la vida. Nuestra mente por lo general se nos dispara o al pasado o al futuro. A veces, hoy puede ser que en este momento ustedes estén sentados acá y que tengan la mente puesta en otro lugar, en nuestro pasado, buscando generalmente algún tipo de frustración porque no pensamos en aquellas cosas que nos salieron bien, sino en aquellas cosas que nos salieron un poquito mal, entonces nos recriminamos y nos frustramos o vamos a la incertidumbre del futuro y a la ansiedad, entonces nos generamos ansiedad porque a lo mejor nos hacemos un rollo de aquello que va a pasar a la tarde y que nosotros nos preocupamos y que nunca llega a pasar. Estando más en el presente, eso me permite autoconocerme y ver qué sucede en mí cuando las cosas pasan. Qué pasa conmigo cuando las cosas suceden. ¿Se entiende esto? Vayamos a la cuarta, al cuarto parámetro. El cuarto parámetro es la autoeficiencia. y la autoeficiencia la podemos ver desde los dos lugares. Miren, a mí desde que yo estoy en el coaching a mí me llega gente de dos maneras diferentes. Uno, vienen algunos ejecutivos y algunas personas que vienen por voluntad propia porque no están encontrando salida, no se encuentran bien, están en una situación mala, que no consiguen resultados positivos, si no saben cómo hacerlo. Y por el otro lado, que es la mayor cantidad de gente, la envían las empresas para decir, Claudio, mirá, tenemos en esta persona una promoción, va a asumir mayores responsabilidades, necesito operaciones internacionales, o no estar alcanzando los objetivos, no estar alcanzando los resultados esperados. Por lo general, entonces llegan a mí gente que es casi, yo diría, pre-depresivo. pre-depresivos, con los hombros caídos, la cabeza agacha, sin ánimos, sin ganas, quejándose, victimizándose. Entonces, lo primero que hago, y esto también se lo recomiendo a ustedes cuando ustedes estén un poquito bajos, que no se sientan del todo bien, lean un librito de un señor llamado Víctor Frank. Víctor Frank es un psiquiatra austríaco que padeció el horror de Aswitz, del campo de concentración polaco, el peor campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Ahí mataron a su mujer, mataron a sus dos hijas gemelas, y él logró sobrevivir. Y escribió un librito, un librito muy chiquitito que se llama El hombre en busca de sentido. Es un librito de 77 páginas. Yo le digo, ustedes están un poquito bajoneados, están un poquito depres, ven, leen 10 o 15 minutos del librito de Víctor Frank y levantan la vista y dicen, ¿de qué me quedo? Yo estoy bárbaro. Y a partir de ahí empiezo a construir cosas diferentes. Salir de la queja. ¿Quién conoce algún quejoso? Todos conocemos quejoso, ¿cierto? ¿Quiénes conocemos victimistas? Todos los sistemas tienen víctimas, pero también hay mucha gente que se hace la víctima, que es el victimista. No nos tenemos que quedar en la queja, tenemos que a partir de ahí construir y diseñar y rediseñar un futuro distinto para nosotros. Nosotros tenemos esa posibilidad de poder diseñar nuestro propio futuro. Tenemos ese poder, usémoslo. Y segundo, la autoeficiencia, para levantar el autoestima, para levantar la autoconfianza. Tómense una hora, una hora y media, en un ratito libre, que estén tranquilos, que nadie los moleste, se ponen un poquito de música y se agarran un papel y un lápiz y escriben todas las cosas que ustedes hayan conseguido desde que tengan uso de razón. Que hay un montón de cosas conseguidas a lo largo de su vida. Que uno no las valora porque ya las consiguió. Es más, no nos olvidamos de aquellas cosas que conseguimos. Entonces, nos va a sorprender escribirlas y hacer un listadito de todo aquello que yo conseguí a lo largo de mi vida. Que seguramente va a ser mucho. Y a partir de ahí poder generar un mayor nivel de autoconfianza para seguir consiguiendo más logros, más objetivos. ¿Se entiende el concepto? Bien, y el quinto parámetro, el quinto parámetro para medir nuestra autoconfianza y trabajar nuestra autoconfianza es la autodisciplina. Esto suena medio a religión, a militar, pero es importantísimo. Importantísimo desde ¿Desde qué lugar? Saber que nosotros podemos proponernos un propósito y llevarlo a cabo. Que nosotros nos podemos autoliderar. Porque nosotros tenemos dos opciones en la vida. O autoliderarnos o que algún otro nos lidere. Y seguramente que todos vamos a elegir autoliderarnos. Entonces, ¿Qué propongo desde acá? Generarme algo que necesito, que nadie me lo dijo, pero que yo me lo propongo. Por ejemplo, yo hago una vida muy sedentaria. Vivo mucho tiempo sentado en la oficina, frente a la computadora. Si yo quiero mejorar mi resultado a nivel de salud, me propongo salir a caminar dos veces a la semana una hora. Hacerlo en forma voluntaria me cuesta un determinado esfuerzo lograrlo y que lo tengo que hacer en forma sistemática. Eso es lo importante. Muchas veces nosotros empezamos muy entusiasmados a hacer diferentes cosas y de pronto nos dura dos semanas, tres semanas, un mes y se nos cae ese entusiasmo. ¿Vieron lo que es el negocio? Bueno, ahora no, porque por la pandemia, pero el negocio de los gimnasios. Una cuta mensual sale mucho dinero y si vos te anotás por seis meses y pagás adelantado seis meses te sale la mitad. ¿Por qué? Porque saben que en un mes, dos meses, mes y medio a lo sumo se cae ese entusiasmo y dejas de ir al clima y pagaste seis meses por adelantado. No sostenemos aquellas cosas que nos proponemos, tiene que ser sistemático. eso hace que yo me dé cuenta que me puedo autoliderar, que nadie me tiene que exigir nada, sino que yo mismo me lo puedo proponer. Bien, entonces, repasamos, cinco parámetros para trabajar la autoconfianza. el autoconcepto, que digo yo de mí, autoestima como me quiero, autocrítica, cuál es mi singularidad, qué es lo que me destaca de otro, mi autoeficiencia y mi autodisciplina. Cinco parámetros para estar trabajando y elevar nuestro nivel de autoconfianza. Ahora, una vez que yo logro un nivel aceptable de autoconfianza, eso me permite inspirar confianza en los demás. Entonces, ¿qué yo tengo que trabajar para poder inspirar confianza en los demás? Esta es una fórmula de la gestión por confianza que nos trajo José María Casaya, que es un autor, un estudioso, un investigador de la confianza durante muchos años, creo que lleva más de 15 años trabajando en esto, y trabajó determinadas competencias que hacen que las personas confíen en nosotros. La primera, son siete, entonces la fórmula de la gestión por confianza es A de autoconfianza más siete C's. son siete competencias que empiezan con la letra C. La primera, la capacidad profesional. Nosotros tenemos que ser muy buenos en lo que hacemos. Si queremos inspirar confianza a otro, tenemos que ser, tender a la excelencia en lo que hacemos. La excelencia es un hábito. El hábito se entrena, se practica. Debemos llegar a la excelencia de lo que hacemos. Alguien me dice, no, mirá, a mí me gusta lo que yo hago ser normal. Eso, la normalidad es mediocridad. No, tenemos que ser buenos. En nuestros equipos de trabajo, seguramente cuando ustedes tienen equipos de trabajo, son jefes, saben dentro de su equipo cuando tienen una tarea especial que no puede salir mal, que no puede tener errores, saben a quién se la tienen que dar. Esa persona generó una posibilidad de confianza alta, inspiró confianza. ¿Por qué? Por sus resultados. Entonces, tenemos que ser profesionalmente excelentes en lo que hacemos. ¿Sí? ¿Coinciden? Bien. Segundo punto, segunda competencia que necesitamos generar para inspirar confianzas en otros es la conciencia. La conciencia es la conciencia del otro, de que el otro es un otro. que es distinto a mí, que tiene un modelo mental diferente, que piensa diferente a mí, que puede ver cosas que yo no veo y siempre tenemos que escuchar al otro con la sospecha de que el otro me va a decir algo diferente a lo que yo tengo y que puede ampliar mi nivel de observación de la vida o de la realidad o de las cosas que yo veo. hay un excelente biólogo chileno llamado Humberto Maturana Humberto Maturana es fenomenal como persona y como profesional si Dios quiere y Dios le da salud en septiembre de este año va a cumplir sus 93 años y él dice algo que es muy poderoso dice que el amor comienza en la legitimación del otro como un legítimo otro reconocer en el otro la existencia de otro otro hay un autor que es trabajando este concepto dice que se encontró con su vecina y le preguntó a su vecina María si María era feliz en su matrimonio y María claro una vecina que siempre está acostumbrada a tener conversaciones superficiales que le haga esa pregunta le llamo la atención que me está preguntando este señor y le responde y le dice no yo soy muy feliz en mi matrimonio yo en 31 años de matrimonio he encontrado en mi Pepe mi media naranja y el profesor la mira y le dice que macana María si solamente pudiste ver media naranja en tu Pepe en 31 años tu Pepe es una naranja entera vos sos otra naranja entera que juntos decidieron ir acompañándose en la vida pero el otro es otro no es tu media naranja bueno no se me enoje profesor le dice María es más le digo que mi Pepe tenía 4 o 5 cositas que a mí no me gustaban y yo logré que ya no las tenga más aún peor otra macana querer cambiar al otro nosotros no tenemos el poder de cambiar al otro nosotros podemos cambiar desde nosotros y cuando cambiamos nosotros el otro tiene la posibilidad de hacer un cambio porque nosotros cambiamos entonces es fundamental para poder inspirar confianza el hecho de reconocer al otro como un legítimo y darle ese lugar no es ni más ni menos que yo que me puede aportar a ver una visión diferente cada uno de nosotros ve la vida la realidad desde un modelo mental que nos fue desarrollándose a lo largo de toda nuestra vida entonces es como un binocular que tenemos para observar la realidad la realidad es neutra cada uno la interpreta de una manera diferente en función a nuestro modelo mental entonces ese es el espacio que tenemos que darle a otro para escucharlo para tener un hablar responsable una escucha comprometida generalmente cuando hablamos con otro en lugar de estar escuchando lo que el otro nos dice estamos pensando que le voy a contestar a eso no dando el espacio de escucha la escucha es fundamental bien ahí estamos con el segundo bien vamos a la tercera competencia para inspirar confianza es la claridad la claridad la claridad que trae trae la verdad ¿por qué no pusieron verdad? porque no empieza con C y rompe la fórmula por eso pusieron que la idea pero en realidad es la verdad tenemos que la verdad muchas veces nos genera miedo ir con la verdad dice bueno nos genera ese miedo de ofender al otro o romper o dañar una relación pero es peor si uno va escondiendo bajo la alfombra las verdades y después aparecen todas juntas es peor o sea lo mejor es aún aún doliendo ir siempre con la verdad sabiendo que es nuestra verdad que no es la verdad es nuestra verdad de acuerdo a nuestra interpretación eso también es importante saberlo que otro puede tener otra verdad y otra visión diferente ¿sí? ¿cuántos de ustedes en los últimos tres meses ¿quién de ustedes no ha dicho alguna que otra mentirita por ahí? seguramente que ninguna ¿cierto? ninguna siempre hay alguna mentirita lo que pasa es que nosotros normalizamos la mentira no hay que normalizar la mentira hay que ir siempre con la verdad aún haciéndonos cargo de el costo que tenga esa verdad bien vayamos a la cuarta competencia la cuarta competencia es coherencia coherencia esto es fundamental para poder inspirar confianza en otros esto esta coherencia abunda en la organización yo no le puedo pedir al otro lo que no estoy dispuesto a hacer yo tengo mi equipo de trabajo le digo muchachos ustedes tienen que estar a las 8 de la mañana en el escritorio con la computadora abierta dispuestos a trabajar y yo y yo llego 8 y cuarto 8 y 20 8 y 25 no estoy siendo coherente yo le puedo decir a mi hijo no fumes no fumes que te hace mal y yo cuando él no me ve me escapo y me fumo un cigarrillo el día que mi hijo me vea en esa actitud va a dejar de confiar la coherencia es fundamental es lo que pienso lo que digo lo que hago lo que siento tiene que estar alineado en las organizaciones ha pasado alguna vez alguna alguien habrá vivido una situación de decir necesitamos ajustar los costos tenemos que reducir los costos no va a haber aumento por tres meses vamos a dejar de comprar el café vamos a controlar el uso de la fotocopiadora pero el gerente general aparece a la semana con un auto cero kilómetros nuevo no es coherente para realmente inspirar confianza en otros tenemos que tener ese nivel de coherencia lamentablemente no lo tenemos hay que empezar a desarrollarlo y a practicar a entrenarlo vayamos a la la quinta o no sexta sexta competencia vimos capacidad profesional conciencia claridad coherencia y ahora vamos a lo que es consistencia consistencia que es la consistencia la consistencia es que mis comportamientos mis comportamientos tienen que estar alineados a ciertos valores esos valores que hacen a mi identidad pública y a mi identidad privada nosotros no podemos estar cambiando los valores como si nos cambiáramos una camisa o un pantalón los valores son los que me distinguen y hacen a mi identidad privada de lo que yo siento que soy y de lo que los demás ven en mí que es la identidad pública si yo sostengo todo lo que hago lo que pienso y lo que digo con esa consistencia de valores esto se ve muy mal en los políticos como ejemplo y por eso los políticos no tienen el nivel de confianza que deberían tener porque no son consistentes en sus valores hoy dicen una cosa y dentro de dos meses dicen otra hoy están en un lugar y mañana aquellos que criticaron y que pelearon y hoy están al lado de los que estuvieron criticando entonces esto esa inconsistencia nos hace ser desconfiables o sea que a mayor conciencia a mayor consistencia mayor nivel de confianza ¿si? ¿se entiende el concepto? bien la sexta es el cumplimiento cumplimiento si yo acepté el compromiso de entregar un informe el día viernes al mediodía ese informe tiene que estar el viernes al mediodía si no no asumo yo ese compromiso y si algún factor hace que yo no pueda cumplir con ese compromiso inmediatamente cuando me aparece ese factor lo digo no espero al viernes al mediodía para que me digan y el informe no, mirá no pude no llegué te lo entregaré a las 4 o 5 de la tarde no sirve es decir tenemos que cumplir con aquellas cosas que nos comprometemos a hacer miren los seres humanos somos seres lingüísticos aparte de ser seres emocionales que pensamos somos seres lingüísticos todo lo que nosotros hacemos lo hacemos a través del lenguaje nos cuesta y no sabemos pedir no sabemos ser oferta no sabemos prometer es algo que debemos practicar más es algo que muchas veces decimos que sí a cosas que nos piden para no generar alguna discordia ni no generar algún conflicto y a lo mejor estoy diciendo que sí a algo que sé que no lo voy a poder cumplir y eso ¿qué daña? daña mi identidad pública porque si yo incumplo aquellas cosas que prometo lógicamente que va a ir dañando ese nivel de confianza que yo espero inspirar en nosotros en los demás y el séptimo el séptimo la séptima competencia es el coraje coraje yo necesito tener coraje para hacer las seis primeras ya de por sí ahí necesito un buen nivel de coraje poder ir practicando y entrenando las seis competencias primeras necesito coraje para sostener aquellas cosas que digo por ejemplo si yo le digo a mi hijo mira vos trajiste una mala nota en ese examen y habíamos quedado que esa serie no la vas a ver hasta tanto no levantes esa nota sostenerlo así no papá cómo me voy a perder la serie todos los chicos en la escuela ven la serie mejor así te la pueden contar vos no la vas a poder ver porque no trajiste la nota que tenías que sostener hay que tener coraje para sostener en el trabajo si necesitamos establecerle algo a alguien y decirle algo a alguien para que corrija determinada cosa una determinada actitud tener el coraje para hacerlo para ir con la verdad y decirlo se requiere para cualquier de estas competencias que inspira confianza en el otro se necesita un determinado nivel de coraje así que bueno repasemos las siete competencias dijimos capacidad profesional conciencia claridad coherencia consistencia cumplimiento y coraje las siete C's del modelo de confianza necesitamos trabajar más modelos de confianza necesitamos ir quienes somos líderes en equipos de trabajo y en organizaciones necesitamos liderar con la competencia y la habilidad de generar espacios de confianza necesitamos generar espacios de confianza esos espacios de confianza que permitan desarrollar la autoconfianza en la gente ya no hay más lugar para que la gente vaya a las empresas con una determinada careta en función de los roles que tenemos que desempeñar tenemos que ser nosotros mismos esta pandemia nos muestra nuestra propia vulnerabilidad lo vulnerable que somos si nosotros reconocemos esa vulnerabilidad la reconocemos y la aceptamos nos permite aunque le parezca paradójico ser más fuertes y ser más libres porque nos permite mostrar nuestros miedos nos permite mostrar nuestras dudas aquellas cosas que tenemos que mejorar en nosotros también me permite mostrar mi fortaleza y me permite mostrar mis valores nosotros tenemos que cada vez ser más nosotros hay gente que se cree que la vida empieza a partir de las 6 de la tarde cuando deja de trabajar que los dos se pueden desarrollar fuera del trabajo no yo tengo la capacidad de poder desarrollar mis talentos dentro de mi organización todavía existe gente que los domingos a la tardecita se deprime porque al otro día es lunes y los lunes esperamos que llegue el viernes para ser nosotros y para poder disfrutar de lo que nos gusta tenemos que terminar con todo eso tenemos que empezar a ser nosotros dentro de las organizaciones y disfrutar el camino y el trabajo que hacemos todos los días cuando alguien dice a mi los lunes no me gusta no es que no te gustan los lunes porque cuando el lunes es feriado te gusta lo que a vos no te gusta lo que vos haces los lunes ese es el problema tenemos que buscar cosas que nos gusten que nos llenen buscarle pasión a lo que hacemos emoción a lo que hacemos miren hoy un gerente en una organización necesita generar espacios emocionales expansibles lograr poder gestionar sus propias emociones y las emociones de las personas que los rodean darles espacio necesitamos ser buscar la impecabilidad en nuestra forma de expresarnos en nuestro lenguaje ser impecables como saber pedir como hacer oferta como hacer promesas como poder cumplir esas promesas como cada vez más practicar y desarrollar una escucha comprometida un hablar responsable yo voy a hablar cuando tengo que hablar en algo constructivo en algo positivo no hablar por hablar no quedarme en la queja no quedarme en el reclamo no quedarme como víctima sino ser protagonista hoy los tiempos que corren para poder tener esa libertad dentro de esa vulnerabilidad nosotros tenemos que ser nosotros mismos ser genuinos sentirnos bien con lo que hacemos y estar siempre viviendo la mayor cantidad de tiempo posible en el presente que es donde suceden las cosas y esto es practicable es practicable todo es practicable todo es entrenable y lo bueno que tenemos vieron que muchas veces a nosotros nos aparece esa vocecita que nos dice yo soy así que debo y hacer ese yo soy así que debo y hacer que muchas veces nosotros nos repetimos no es propiedad nuestra esa frase viene tiene 2500 años fue un tal Parménides en el año 500 antes de Cristo en la antigua Grecia que planteó que el ser humano era una persona única irrepetible pero que era fija que nacía de una manera y moría de esa manera que tenía muy pocas posibilidades de cambiar hoy la nueva filosofía la antología del lenguaje nos dice que nosotros somos seres que estamos en permanente construcción y nosotros somos los responsables de ese devenir de ese futuro de esa construcción nosotros estamos somos seres inconclusos que nos vamos haciendo a medida que pasa la vida y nosotros tenemos esa capacidad de rediseñarnos miren como son las cosas yo les quería traer para terminar esta charla y ahí yo siempre digo en los talleres a mí me gustaría haber sentido alguna actitud más positiva de ustedes cuando alguien dice yo voy a terminar que ustedes digan no, no, no seguí, seguí levanta la autoestima levanta la autoestima bien, estaba estaba viendo un congreso un congreso mundial de recursos humanos que se dio en San Francisco en Estados Unidos en el año 1991 hace 29 años ¿saben cómo se llamaba cómo era el lema del congreso hace 29 años liderazgo y cambio liderazgo y cambio o sea que hace 29 años 30 años que venimos hablando de lo mismo y habían invitado en esa ocasión a grandes oradores había 8000 participantes en ese congreso estaban todos los gurús de recursos humanos del mundo los oradores eran excelentes de 9 10 puntos pero invitaron a una mujer a una persona que fue lógicamente aplaudida de pie por los 8000 participantes que fue la madre Teresa de Calcuta la madre Teresa de Calcuta que en esa época iba a todos lados donde le invitaban iba no tenía reparo no decía que no a nunca estuvo un minuto y medio arriba del escenario un minuto y medio y lo primero que dijo lo primero que ella dijo dijo yo no sé nada de liderazgo y cambio en las organizaciones el arrancar un discurso declarándose ignorante frente a un determinado dominio de situación es maravilloso porque la declaración de ignorancia abre paso al aprendizaje o sea considerarse ignorante y poder decirlo así abiertamente entre 8000 personas yo de liderazgo y de cambio en las organizaciones no sé nada pero sí les puedo decir que si ustedes quieren ver cambio y liderazgos en las organizaciones tienen que conocer más a su gente y amar más a su gente porque si no aman más a su gente no van a generar espacios de confianza y si no generan espacios de confianza nadie va a asumir riesgos para generar un cambio eso fue lo que dijo se vino abajo el estadio de 8000 participantes hace 29 años estamos diciendo lo mismo nadie llevó el apunte nadie trabaja el tema de la confianza ni a nivel social ni a nivel empresarial cada vez se genera aún mayor desconfianza tenemos que cambiar esto es el momento bueno yo les agradezco no sé si los aburrí mucho si los llené de mucha información pero les vuelvo a decir practiquen practiquen entrenen esto o sea no lo tomen como que algo ya lo conocen es un conocimiento más y acumulan conocimiento no llévenlo al cuerpo llévenlo a su personalidad trabajenlo entrenenlo el ser excelente es un hábito todo se genera como hábito entrenense capacítense practiquen bueno yo quiero agradecer antes que nada a la directora a la secretaria técnica de la facultad de ciencias económicas y empresariales que nos acompaña con su presencia Georgina Farías invitarlos a todos a que hagan una pregunta yo voy a hacer una pregunta no es mi tema pero la verdad me resultó súper interesante así que te agradezco Claudio y muy esclarecedor sobre todo te quería preguntar vos dijiste somos personas lingüísticas y hay que mejorar el lenguaje y digamos en otras charlas escuché que el lenguaje digamos oral es 25% del lenguaje ¿cómo insertar o combinar el lenguaje digamos físico con el lenguaje que digamos se nota que hay que mejorar también? bien mira nosotros somos tres dominios el dominio del lenguaje el dominio de la corporalidad y el dominio de la emocionalidad nosotros tenemos tres dominios que trabajan en forma coherente cuando nosotros logramos cambiar un determinado dominio en algo los otros dominios primero hacen la fuerza para que ese que cambió vuelva a su estado normal cuando nosotros hacemos el esfuerzo y mantenemos ese cambio los otros dominios se acercan a ese nivel de cambio para continuar con la coherencia bien es lo que vos decís en lo hablado cuando yo digo lenguaje lo hablado es un 7% de aquellas cosas que nosotros transmitimos el 93% restante lo dice la programación neurolingüística lo decimos a través de los gestos a través de la corporalidad a través de nuestro tono de voz a través de nuestra postura corporal de la forma en que ponemos los hombros la cabeza la cara los gestos y eso debe trabajarse en forma coherente si yo les dijera si estuviese frente a ustedes y estaría con las manos en los bolsillos con los hombros caídos con la cara hacia abajo y diría que contento que estoy de verlos a ustedes ustedes que estarían escuchando lo que dije o lo que yo transmitiendo con mi cuerpo lo que transmito con mi cuerpo es más contento entonces cuando yo hablo de lenguaje y de mejorar la impecabilidad de nuestro lenguaje es con todo con nuestros gestos con nuestra corporalidad con lo que decimos con el hablar responsable y la escucha comprometida de esa impecabilidad estoy hablando no sé si quedó clara la respuesta sí buenísimo qué tal buenas tardes buenos días a todos ¿cómo estás Claudio? no nos pudimos ver todavía en la presencialidad bueno agradecerte todos sabrán bueno y si no los que no saben Claudio es un docente muy reconocido de nuestra casa de la carrera licenciatura en relaciones laborales cuando bueno nos pidieron que dieramos charlas atractivas me pareció bueno llamarlo a Claudio porque bueno este tema es bastante novedoso actual y bueno y que nos compete a todos así que bueno gracias a Claudio gracias a todos por participar la idea es que también en la medida que tengan inquietudes o temas así interesantes como estas pequeñas charlas por más que volvamos a la presencialidad creo que esto nos dejó para instalarlo y volver a hacer este tipo de talleres que están buenísimos y que a veces en la presencialidad cuesta reunir a las 6 de la tarde que la gente se traslade y demás así que lo vamos a continuar haciendo y yo me quedo con esto de la impecabilidad ¿no? este término bueno más allá de todo lo bien práctico y los tips que nos diste y también creo que valoro que nos diste bibliografía también para leer o por lo menos mencionaste algunos autores como para tomarlos de referencia pero esto de la impecabilidad creo que me resonó y me queda un poco pensando bueno no sé si lo vamos a hacer impecables pero sí trabajar para ello ¿no? para tratar de ser cada vez mejor y bueno eso me lo llevo no sé si hay más preguntas Leti ¿querés no sé coordinarlo o bueno como ustedes digan si alguno quiere preguntar con que no se pisen digamos cuando hablan pueden abrir el micrófono y preguntar abiertamente y si alguno tuviera alguna duda respecto a la carrera o alguna inquietud respecto a un tema para que se haga una charla escriban a la dirección que les mandé de email relacionesinstitucionales arroba usel.edu.ar porque digamos se puede nos pueden dar ideas también para ir armando ¿alguno se anima a hacer alguna pregunta? ¿alguna duda? vamos el coraje que decía acá coraje coraje animarse animarse o fui demasiado claro a lo mejor ah no eso seguro te autoestima ¿no? bueno el ideal es trabajar trabajar los conceptos que algo quede como dijo Georgina la impecabilidad en el lenguaje cómo pedir cómo ser oferta muchas veces no sabemos pedir pedimos algo y que no sabemos para qué lo pedimos y la otra persona que tiene que hacer lo que nosotros pedimos no entiende nada de cómo tenemos que encararlo o cómo lo tiene que hacer entonces saber cuáles son los requisitos de satisfacción para que se cumpla bien ese pedido dejarlo establecido bien claro si necesito un informe para cuándo lo necesito cómo lo necesito con qué información lo necesito ser claro en eso y que la otra persona que va a asumir el compromiso de ese pedido sepa exactamente lo que yo estoy pidiendo porque muchas veces y vos no me lo dijiste o sea yo te mandé un mail y entonces como que te mandé un mail ya el tema que viste te pasé el mono a vos es tu responsabilidad yo el mail te lo envié no tenemos que ser impecables en eso y en las organizaciones pasa mucho y yo me justifico porque yo te lo di yo te mandé un mail si vos no me dijiste es problema tuyo esto es lo que tenemos que cambiar que es en el día a día del trabajo y en las organizaciones esto es lo que tenemos nosotros para cambiar y se trabaja Gabriela le levantó la mano ah perdón perdón sí sí Gabriela dale desmuteate Gabi sí yo lo que más que una pregunta es una una reflexión o lo que me lleva a pensar que en las organizaciones que que conocemos y me parece que tanto en las nuestras como en otros países nos preocupamos más por por destinar recursos a a controles del personal que en trabajar este tema de la confianza y todo lo que dijiste en la charla que me parece fascinante es muy simple o sea no escuché nada nada novedoso ni extraordinario es súper interesante el el resumen que hacés de un tema que tiene que ser la base de toda organización que es la confianza y en lugar de ponernos a trabajar digo como una una mirada autocrítica de ponernos a trabajar en este yo hice un punteo de todo lo que mencionaste es sencillo ahora ponernos a trabajar nosotros mismos en esto no es tan sencillo mirarlo a nivel sistema organización tampoco es tan sencillo y muchas gracias por esta charla no por favor es sencillo decirlo pero no es sencillo practicar y llevarlo a la práctica pero tenemos que empezar y empezar por nosotros no mirar al lado si lo hace o no lo hace empezar por nosotros todo cambio empieza por nosotros si vamos sumando gente a este cambio lo vamos a lograr pero empecemos por nosotros es un poco cuando hablan del tiempo que dicen este tiempo es malo esta época es mala etcétera y el otro día leí una frase sinceramente no recuerdo de quién era que decía el tiempo lo hacemos nosotros y quizás es evitar que esas digamos bajas emociones humanas contaminen una buena relación o un buen pasar por la vida ¿no? sin ninguna duda sin ninguna duda es así sí sí claro que hay que siempre hay lugar para hacer nosotros somos desde la acción a nosotros nos ven los demás no por lo que decimos sino por lo que hacemos nuestro valor está en lo que hacemos somos totalmente la acción podemos decir un montón de cosas pero lo que va a llevar nuestra identidad pública y privada es lo que nosotros logramos hacer entonces hablar menos y hacer más ese es el mensaje ir más a la acción hacer equivocarse volver no tener miedos o sin tener miedos porque los miedos te llevan a accionar pero más allá accionar más allá de los miedos Bárbaro Georgina ¿algo más? No simplemente volver a agradecer agradecer a todos también y bueno ya creo que son los últimos momentos que seguimos en la virtualidad pero me encantó esto de la virtualidad para las charlas y bueno vamos a continuar y muchas veces muchas gracias Claudio probablemente te volvamos a molestar o a llamar para uno de los otros temas y bueno esta charla también queda grabada como para ver si alguien no pudo asistir y le interesa por supuesto la va a poder ver en nuestra página de UCEL o de alguna manera el área institucional se la va a mandar gracias al sector institucional por acompañar también a las facultades porque a veces uno le exceden las actividades y demás así que bueno el gran apoyo del área institucional que trabajó para que esto se llevara a cabo disculpas por el inconveniente inicial pero bueno pasa en todas en todas las reuniones y también virtuales así que bueno gracias Leticia gracias Claudio gracias a todos por participar muchas gracias por el espacio muchas gracias gracias a todos si quieren seguir estudiando tenemos la maestría en relaciones laborales y si no cualquier duda cualquier inquietud estamos a disposición acérquense o en este caso o en este tiempo escriban muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos